¡Venoso! ¡Somos los venezolanos buenos! ¡Y le vamos a ganar a tu Selección Perú, que son nuestros hermanos! Bienvenidos a DN Deportes. En Gamarra, el famoso emporio comercial, se ha introducido una llamativa camiseta llamada Perusolana, que combina los colores de la Selección Peruana y Venezolana, bicolor y vino tinto. Esta iniciativa surge debido a la notable disminución en las ventas de las camisetas oficiales de la Selección Peruana, que ha alcanzado hasta un 90% menos de lo estimado. Los comerciantes, buscando reinventarse, decidieron crear esta versión no oficial como una respuesta creativa a la baja demanda. Según una vendedora, la camiseta Perusolana ha ganado popularidad, especialmente entre los compradores venezolanos, y se ofrece a un precio de 25 soles. Es verdad, estamos ahorita sacando esta novedad, dada la que las baja las ventas, hemos tenido que inventar, reinventarnos, y hemos sacado la mitad Perú y mitad Venezuela. ¡Saquen ese técnico que tienen para que vuelvan a hacer la Selección que son! Sí, 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 los venezolanos es lo que más están llevando. ¿Cuánto está costando esta camiseta Perusolana? 25 soles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!